Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos una novela, Star Wars Guardians of the Quills. Bueno, esta novela está escrita por Greg Ruka, uno de los más grandes guionistas de los cómics de la Casa de las Ideas. Y viene en un formato tapadura, con una cubierta espectacular, las imágenes, tanto la portada como la contraportada. Eso sí, el tamaño es un poquito más pequeño que el de una novela normal, pero a diferencia tenemos ilustraciones, unas ilustraciones fantásticas, unas cuatro o cinco ilustraciones a lo largo de la novela, y cada capítulo comienza con un texto antiguo de los guardianes o de los Jedi, en el que más o menos se nos va a presentar el capítulo con una cita, un conocimiento antiguo de dónde está sacado y quién lo ha escrito. La historia en sí nos va a presentar a estos dos guardianes, justo antes de lo que podemos ver en Rock One, en la película, y vamos a poder conocerles un poquito más, en profundidad, cómo son, cómo es esa relación que los une tan fuertemente, tan estrechamente, y la aventura en la que se van a meter, y que nos cuenta esta novela. También vamos a saber cómo conocen a ese personaje, este en concreto que apenas sale en la película, y vamos también a ver un poquito, a vislumbrar a este personaje. La novela está muy, muy, muy bien, yo pensaba que iba a hablar de la orden de los guardianes de los Wills, pero no, está centrada en estos dos personajes, eso sí, se deja leer muy fácilmente, te engancha de principio a fin, y están muy bien retratados, cómo son estos dos personajes, sobre todo me ha encantado Chirrut, evidentemente, para mí el mejor personaje de estos dos. ¡Gracias!